Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura, la Hora de la Verdad es Cultura, Somos Cultura. En este espacio de cultura vamos a tener un personaje muy especial, el Dr. Camilo Noguera, director en Bioética de Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda y escritor, que está ofreciendo su libro Socialismo Latinoamericano. Dr. Camilo Noguera, muy buenos días. Muy buenos días, Dr. Fernando, un saludo muy cordial a su mesa y a todos sus oyentes. Bueno, ¿cuáles son las bases esenciales de este libro de tema tan apasionante, el socialismo latinoamericano? Bueno, este libro tiene una historia particular. En el 2018 hicimos una primera edición del libro, que es básicamente una investigación académica sobre el socialismo latinoamericano, que compila diversos estudios de profesores, investigadores, políticos en ese entonces, en ejercicio, e incluso profesores internacionales, y que pone sobre la mesa unas facetas o unas expresiones del socialismo que usualmente no se publicitan. Usted sabe que la crítica usual que se le hace al socialismo viene de los discursos económicos, es una crítica válida, pero queda toda una esfera insospechada por abordar, que es la que, a mi juicio, es la más problemática, que es su agenda moral, su agenda jurídica, su agenda semántica. Este libro se agotó rápidamente en el 2018 y muchos lectores escribieron preguntando por una segunda edición, entonces se hizo el trabajo, se hizo una convocatoria que amplió esa primera edición y ahora, hace dos días, acaba de salir con la participación de los primeros autores y algunos otros que son además autores con muchos seguidores, como es el caso de Agustín Laje o de Omar Bula Escobar, de Daniel Reisbeck, entre otros tantos. Y aquí se hace una revisión pormenorizada y ampliada de los asuntos que se trataron primero y bueno, estará en librerías nacionales y académicas y próximamente en e-book, yo creo que en unas dos semanas, lo anunciaremos con tiempo. Bueno, magnífico, porque el socialismo latinoamericano es un dato con el que hay que contar tantos países que se lanzaron por el camino del socialismo y que no saben eso a dónde los conduce, ¿no? Es gravísimo, es gravísimo porque estos discursos tienen muchas caretas, tienen muchos disfraces, por lo general tienen grandes retóricas y siempre cautivan a los más vulnerables, ¿no?, que son los jóvenes porque hacen una serie de promesas que suenan bien, pero que son sumamente peligrosas. Lo más grave de este discurso del socialismo latinoamericano, que al final es el socialismo del siglo XXI, solamente que impulsado por mandatarios latinoamericanos, por actores no institucionales como ONG y demás, pero lo gravísimo es que se ha tomado la educación, se ha tomado los medios de comunicación, se ha tomado las editoriales. Es decir, hoy en día esa agenda, por decirlo así, se ha naturalizado en los imaginarios sociales a través de abarcar todos los medios informativos. Hay excepciones, por supuesto, pero son excepciones. La regla general es que el joven hoy se hace una idea del mundo de buena fe con lo que les dicen sus profesores en las universidades, con los textos que les sugieren leer, con las series que ve en la televisión, con lo que escucha en las noticias, y al final pues termina siendo crédulo a esa información, pero es una información que tiene muchas veces una agenda oculta. Una agenda oculta, y eso es lo que su libro denuncia. Eso lo denuncia exactamente. Lo que el libro muestra es cuál es la ideología que está detrás del socialismo latinoamericano, porque el socialismo latinoamericano se puede comprender como una expresión sociopolítica, una práctica política si se quiere, pero cuál es la ideología que está detrás de esa práctica. Y lo que escribo justamente en el primer capítulo, que es de mi autoría, es que lo que está detrás es un manoseo ideológico, por decirlo así, una colcha de retazos, que es el progresismo ideológico. Y este progresismo, que no hay un acuerdo sobre ese concepto, no está consignado en enciclopedias de filosofía, ni de antropología, ni de bioética, parece ser, como lo decía anteriormente, una colcha de retazos, pues lo que viene a ser es una pseudo filosofía, una pseudociencia, que toma una suerte de corrientes que han sido ampliamente desvirtuadas en el pensamiento, es decir, toma corrientes desuetas, corrientes que se han demostrado que no conducen a ningún bien para la humanidad, pero aún así las toma, las incorpora en su discurso y empieza a generar todas estas narrativas, doctor Fernando, que ahora se escuchan, la ideología de género, a desnaturalizar el lenguaje, a modificar el orden jurídico a través de cortes ideologizadas, porque usted sabe, usted que ha enseñado filosofía del derecho tantos años, que cuando se modifica el orden jurídico, pues se modifica el orden moral. Entonces ahora, como se crean derechos por deporte, pues se van profiriendo jurisprudencias y eso va modificando la comprensión del mundo, de las comunidades, va naturalizando una serie de cosas que no se habían previsto, avistado. Entonces es sumamente grave, es sumamente grave. Y al final lo que esconde el progresismo ideológico, deudor, de una serie de corrientes, de la teología de la liberación, etc., es una insistencia por descristianizar a la sociedad. Fíjese usted que las revueltas que han habido, no solo en Hispanoamérica, sino también en Estados Unidos y demás, atacan las iglesias, incendian la simbología cristiana, se orinan en las vírgenes, es una cosa grotesca, y a eso lo llaman libre desarrollo de la personalidad. Porque otra de las estrategias, de las tácticas de manipulación que utilizan es la desfiguración de los derechos. Usted sabe que cuando el lenguaje se desfigura, se desfigura la realidad. Decía Bill Stein, los límites del mundo son los límites de mi lenguaje. Entonces, sí, el libro pone al corriente, en un lenguaje muy simple, con una serie de fuentes abundantes, datos, ejemplos, cuáles son las tácticas que utiliza esta expresión sociopolítica para adueñarse de la conciencia, de la conciencia de los jóvenes, que al final, pues, cada vez son un electorado más amplio. Sí, disculpe, tuvimos un pequeño corte, lo estábamos escuchando con mucha atención, doctor Noguera. Ah, perdóneme, doctor. No, entonces, en últimas, el libro pone al descubierto esto, y muestra que esta práctica sociopolítica, que es deudora de una ideología, que es el progresismo, primero es una ideología que no es sana, segundo, no es científica, y tercero, ni siquiera es filosofía. Que es pseudofilosofía, esto hay que dejarlo muy claro, porque ahora sale cualquier medio de comunicación, sale cualquier político, y se califica de progresista, y lo aplauden. Como si eso fuera un atributo. Y lo que hay que decirle, especialmente a los jóvenes, es, conozcan un poco qué es eso del progresismo, qué es esa ideología, de dónde bebe, de dónde se nutre. Porque lo que ha logrado es una revolución profunda en la conciencia, lo que decía Plinio Correa, ¿no? La revolución en las tendencias, en las ideas y en los hechos. Fíjese que han modificado los modos de ser, han modificado las expresiones artísticas, luego han modificado las ideologías, y por último han modificado las instituciones, que era lo que le decía yo hace un momento, y es lo más grave, a mi juicio, es cómo se desfigura el ordenamiento jurídico para refundar el ordenamiento moral, doctor Fernando. Entonces, esto es muy grave, los populismos calan cada vez más, y ahí también el libro revisita justamente por eso a José Ortega y Gasset, que usted sabe fue profético. Estamos casi que abocados a las decisiones del hombre masa, este hombre que no custodia su humanidad, este hombre que opina sobre todo sin conocer nada, y empieza a avanzar, y avanzar una agenda basada en las emociones. Mire que ayer leía justamente un estudio que hace la Universidad Indiana, que es sumamente grave, y es que las personas han renunciado a la racionalidad. Pueden ver los hechos, pero ya ni siquiera respetan los hechos, doctor Fernando. Es solamente emociones, y ellos tienen un caballito de batalla, que usted seguramente lo ha escuchado en estos discursos progresistas, y los profesores de las facultades de filosofía cada vez lo enseñan con más ahínco, y es el concepto de la posverdad. Y al final dicen los psicólogos clínicos que ese cuento de la posverdad no es más que una desfiguración de la realidad. Entonces hasta allá hemos llegado. Y eso es lo que muestra el libro, y lo hace en un lenguaje muy claro y muy fácil al que pueda acceder cualquier persona. Entonces creo que será una consigna importante. Ojalá que puedan conocerla, no solamente los estudiantes, sino los políticos en ejercicio, porque el problema de estos estudios es que se quedan en algún anaquel de una biblioteca y terminan conversándolos algunos entendidos. Pero lo que se necesita es que esto llegue a la política práctica y se dé la discusión que se debe tener. Yo, cuando veo toda esta insistencia en descristianizar a una sociedad, en perseguir a los cristianos de muchas formas, unas soterradas, otras explícitas, lo que me pregunto es ¿por qué los cristianos no se pronuncian? Así como se pronuncian militantes de otras corrientes, por decirlo así, también hay que pronunciarse de este lado. Y ahí los políticos tienen una responsabilidad mayúscula y es nutrirse de estas ideas para poder dar el debate como es. Entonces, el libro también hace una invitación a eso. Es decir, oscila entre lo descriptivo pero también lo prescriptivo, doctor Fernando. Fundamental, fundamental. Ese libro es apasionante y lo vamos a estudiar con todo cuidado porque es sencillamente apasionante. Entre otras, para que nos ayude a descubrir definitivamente qué cosa es el progresismo. No hay partido de izquierda que no se diga que es progresista. Todos dicen que son progresistas. Nadie va a decirnos progresismo qué significa con respecto a qué. ¿Qué es lo que es el progresismo para poderlo enfrentar? No, simplemente somos progresistas. Usted da en el clavo. Así es. Ese es el clima del capítulo introductorio y de buena parte del libro porque estos conceptos se vuelven caballitos de batalla y se empiezan a volver una moda y la moda genera presión social y esa presión social llega a las cortes y llega a los legislativos y llega a los medios de comunicación y entonces la empiezan a repetir y a repetir y empiezan a adquirir valor. Y eso pasa con el progresismo. Todos la mencionan, todos se califican de progresistas. Cualquiera que critiquemos la ideología progresista nos tildan de anacrónicos, de radicales, pero resulta que no se han tomado el trabajo de mirar qué es eso de progresismo. Y bueno, el libro dice qué es eso de progresismo, de dónde es que beben, cómo no hay ni siquiera un acuerdo sobre el concepto. Es decir, eso es tanta arena movediza que cabe cualquier cosa. Entonces van metiendo ahí cualquier cosa que se les ocurra y pues van desfigurando la realidad. Doctor Fernando, es que eso es sumamente grave. ¿Cuándo estará progresismo, socialismo latinoamericano en las librerías, doctor Noguera? Justamente tenemos una reunión con los distribuidores esta semana y estará en librerías en dos semanas. Haremos un lanzamiento importante en el Museo del Chico. Haremos otro lanzamiento en la Unicervantes y otro lanzamiento en la Sergio Arboleda porque contamos con la bondad de que a este libro lo apoyan, como usted habrá podido ver, varias casas. Lo apoya el Nuevo Siglo, el Pensamiento Siglo XXI, la Fundación Álvaro Gómez Hurtado, el Instituto Jurídico de Polonia, Ordo Iuris. Esto es una cosa para destacar porque es un instituto con toda la credibilidad a nivel internacional que se ha interesado en esta investigación y lo apoya. Ellos han sido muy conscientes y muy juiciosos en justamente revisar a nivel jurídico todo este avance del progresismo. y lo apoya también el Centro de Estudios Colombianos. Entonces, al haber tantas casas que lo apoyan, haremos varios lanzamientos. Yo espero poder anunciarle a usted unas fechas exactas para que podamos darlo a conocer a todos sus oyentes. Lo apoyaremos irrestrictamente, doctor Noguera. Este es un tema vital para la suerte del mundo de manera que estaremos ahí al frente apoyando este esfuerzo por descubrir todas estas imposturas y para ponerlas de presente. El progresismo, una de ellas y tal vez la cuestión más urgente de tratar de discutir y de poner en sus justos términos. Doctor Camilo Noguera, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando, a toda su mesa. Son muy gentiles. Estaremos entonces anunciando eso próximamente. Es muy amable. Ya lo saben. Socialismo latinoamericano. Un tema vital para la suerte del continente y un tema que debiera ser esencial en toda controversia política de lo cual está completamente marginado. Todos hablan de progresismo. Todos son progresistas y no han tenido la bondad de explicarnos qué demonios es el progresismo. Camilo Noguera, doctor en bioética, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. La cultura en la Hora de la Verdad. Ocho de la mañana, cincuenta y seis minutos. ¡Vamos! ¡Vamos!